Continuamos aquí en Trendeando y les recuerdo rápidamente la manera para estar conectados con nosotros a través de www.nuestratelainternacional.com Es el portal donde como les hemos contado hay toda la información de la parrilla de nuestro canal Todos los programas, los cableoperadores en los que somos transmitidos en más de 20 países Y por supuesto los horarios para que siempre estemos muy conectados Y en Trendeando en arroba Trendeando TV en Instagram, ahí siempre tendrás la mejor información de nuestro programa Y por supuesto en nuestras plataformas como el fanpage de Facebook y también en la plataforma de YouTube Dicho esto, ¿qué tal si nos vamos con Tato Devia que es nuestro protagonista en Famosos en Trendeando? Este comediante que a lo largo de los años nos ha demostrado que su cariño y por supuesto su talento lo han llevado muy lejos Y nos han sacado más de una carcajada Tato Devia nació en Colombia el 13 de diciembre de 1981 Recordó alguna de sus anécdotas cuando era niño Compartió aquella tapa junto a sus padres y amigos Fueron años llenos de aventuras, traumas e historias que día tras día se convirtieron en la razón de ser comediante Bueno, de la niñez recuerdo la época en la que mi mamá me daba jugo de guayaba En un termo para las onces que además tapaba con un plástico para que no se regara Recuerdo de mi niñez la época en que mi padre nos estafaba en las vacaciones diciéndonos que íbamos de viaje a ver una piedra que era la nariz del diablo La gente de Colombia que vive en Bogotá sabe cuál es la nariz del diablo Era una estafa, era una estafa infantil porque realmente eso no era un lugar turístico Sino que le decían, era una piedra que además uno no podía ver, uno tenía que pasar y ya eso era el paseo del viaje De nuevo, pero de mi niñez recuerdo también cosas chéveres A mis amigos jugando Jermis, siempre perdía yo Que me mandaban taponazos en la pared y yo sufría No, pero fue una infancia con mucho cariño Ah, a mí también, mi mamá me metía por debajo de la registradora de los buses para no pagar mi pasaje Mi infancia estuvo marcada de ciertos historias, de ciertos momentos Pero no lo imaginé, no, bien, estuvo chévere, estuvo muy bacán Más allá de que la comedia sea un género dramático para el artista es la mejor medicina Es un gusto y su forma de vivir desde hace 32 años Una profesión a la cual le agradece todos los logros alcanzados hasta el día de hoy desde su primer show Yo recuerdo una anécdota, recuerdo una vez, de hecho fue con Ricardo Nos llevaron a un show en esa época de cuentería Cuando hacíamos cuentería a un lugar cerca a Bogotá que se llama Chinauta Entonces nosotros estábamos, eso fue para una despedida de una empresa de transporte de buses Y estábamos ahí pues trabajando, contando nuestros cuentos Eran cuentos de amor Cuentos para que las chicas hicieran Y pues no teníamos o no hicieron, no teníamos la culpa de que nuestros cuentos Las enamoraran a ellas o que les gustaran tanto No teníamos la culpa, además éramos más jóvenes, más flacos Entonces pues entendemos que ellas se fijaran en nosotros Pero los que no entendieron eso fueron sus parejas masculinas O sea, sus hombres, sus esposos, no entendieron eso Y me acuerdo mucho que terminamos Íbamos saliendo al lugar Cuando la persona que nos había contratado Llega y nos dice Venga, salgan rápido, salgan rápido Y uno, pero por qué, o que salgan rápido Que van a venir a pegarles Pero por qué, qué pasó Que todos estaban súper celosos Que porque supuestamente nos habían llevado Y que ellas habían quedado allá hablando de nosotros Que no nos fueran Y que cuando dijimos nos vamos Y ellas, no, que se quede, que otro Entonces que venían histéricos Y nosotros salimos corriendo Es de verdad Salimos corriendo a ese lugar Y nos estuvimos caminando por toda la autopista Y ese día decidimos Que nunca más íbamos a volver a contar O hacer cuentería Sino que íbamos a dar ya el salto oficial Para hacer comedia Porque dijimos No, aquí no nos respetan Hagamos otra cosa que nos guste más La primera vez en pisar una tarima como comediante Fue una muy buena experiencia Pues esto marcó su vida profesional En un antes y un después en su carrera Dejando una gran lección La cual nunca olvidará Fue hace muchos años Estaba muy nervioso Fueron tres personas En un teatro como de 500 Y hay una norma Que supuestamente es en el teatro Y es que Haya una o haya mil personas El show debe continuar Y yo frente a tres personas Pero yo creo que fue una gran lección Que me gustó mucho Y agradezco mucho Porque esa fue la primera vez Con tres personas Y las hice reír Y se lo gozaron Aplaudieron Tres personas en un teatro tan gigante Entonces esa idea me di cuenta Que realmente no se trata De la cantidad de personas Que haya en un teatro Para hacer el show Sino uno Las ganas Que uno tenga realmente De pararse en ese escenario Y dos Que hay gente Que cuando va a verlo uno Y decide pagar así sea una boleta Merece ese respeto Y merece pues un show Así sean los únicos Y ellos a sí mismos entregaron Y hoy en día Esa fórmula la pongo en práctica Cuando es un show Con pocas personas Hago de cuenta Que ahí está repleto Y cuando el show está repleto Pues agradezco a Dios Que sea así La primera vez En pisar una tarima Como comediante Fue una muy buena experiencia Pues esto marcó Su vida profesional En un antes Y un después En su carrera Dejando una gran lección La cual nunca olvidará Le preguntamos Al reconocido comediante Que era lo más difícil De su profesión Y esto respondió Hacer su nombre Es lo más complicado Para cualquier artista Es hacer su nombre Es luchar contra El tema de Demostrar que realmente Uno tiene un talento Que los medios De comunicación Le crean Que las personas Le crean Tener apoyos De parte de otros Colegas Que le permitan a uno Ir abriendo como camino Abriendo puertas Básicamente es como Hacer su nombre Como demostrar Que si uno decidió Hacer algo O está metido En algo Es porque uno lo siente Porque uno cree Que tiene un talento Para eso Y que quiere seguir Creciendo para eso Es hacer su nombre Ahí vamos Ahí vamos Ahí seguimos armándonos Un nombre Tato Debi Para Tato Debi A alegría del pueblo Colombiano Hace que el humor Sea mucho más agradable Y fácil De llevar los shows A una tarima Yo creo que es una plaza Sabrosa para el humor Porque los colombianos Somos muy felices Nos gusta reír Nos gusta pasarla bueno A toda hora Entonces detrás de ese pasar bueno Está el humor Los chistes No es que en las reuniones Familiares Siempre está el tío chistoso O está el que comparte Los memes No nos gusta el humor Colombia es una plaza Donde la gente Le gusta ser feliz Y por tanto Entonces el humor Es una manera de ser feliz Aprovechando su larga experiencia Como comediante Nos brindó algunos tips Claves para el manejo del público Consejos que debemos tener en cuenta Porque hacer humor No es nada fácil Yo creo que hay un principio Y es que el público Las personas que van a ver Un show de comedia No hay que subestimarlas A veces uno cree que Como es público No se dan cuenta De lo que estamos haciendo Allá arriba En el escenario Y sí Entonces hay una base Y es ser honesto Allá arriba En el escenario Ser auténtico Lo que pasa es que A veces uno puede impostar Un rol o un personaje Y como es impostado No lo fluye No le fluye bien Y al no fluirle bien Pues choca O termina siendo un ruido Para el público Cuando uno es honesto Sincero Allá arriba En ese escenario Pues va a ser tan natural Que la gente decide Comprarte el show Cuando digo comprarte el show Es que si yo me expreso así Hablo así Toco estos temas O X y O La gente decía Bueno, le creo Porque realmente sé Que él es así Sí, sí Me va a entender Entonces ese es el primer paso Para manejar público Ser honesto frente al público Si uno es honesto La gente lo va a agradecer Y así mismo uno puede Llevarlo a su ritmo Con sus palabras Con sus términos Con sus miradas Otro segundo Otro segundo Pues no sé Yo creo que eso lo he aprendido Con el tiempo Y es que en los primeros 40, 60 segundos Yo ya debo identificar El público Que está en uno de mis shows Y sobre esa premisa Comenzar a envolver A ese público A donde yo quiero que esté Para que sea Para que sea mío Y se adapte Y se divierta Con lo que yo quiero hacer En 60 segundos Yo hago un paneo Y un escaneo grande Y va Hay personas adultas Hay más jóvenes Hay más personas de edad Hay muchas parejas Hay más mujeres Entonces ya uno comienza a entender Ah, por este lado Me les tengo que ir Para poder cogerlos Y poder llevarlos Como yo quiero Es feliz disfrutando Del sol El mar Y los atardeceres Además Seguir siendo honesto Auténtico Y trabajar en lo que le gusta Es su único plan Todo tiene una explicación Nace en un programa Que se llama Los de la culpa Entonces es un programa Donde interactuamos Varios comediantes Y cuando me tocaba A mí responder Pues no sé Pues yo A propósito de lo que dije Hace un momento Sobre el ser sincero Y ser honesto Pues yo respondía De manera muy sincera Pues las cosas que me pasaban Entonces como que Mis compañeros A veces no entendían Y yo decía Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos Que todo tiene una explicación Tranquilos La explicación de esto Es tal cosa Entonces así Pasó en varios programas Y se volvió como un tema Ahí dentro de los fans Y los seguidores del programa Ahí viene Tato con todo Tiene una explicación Y en vivo Ahí ven Ahí está Tato con todo Tiene una explicación Entonces dije Bueno pues ¿saben qué? Pues voy a hacer un show Que se llama Todo tiene una explicación Y voy a llevar a ese show Muchas o algunas de esas cosas Que me han sucedido Que me pasan Que ustedes dirán Pero ¿por qué le pasa a Tato eso? Y yo se los voy a explicar allá ¿Sí? Aquí conocimos La vida y trayectoria La vida del comediante El comediante Tato Devia Un artista que sin duda alguna Es feliz haciendo humor Todos los días Más que un trabajo Es su pasión Y Adida Hola que tal Yo soy Tato Devia Y quiero enviarle un saludo A todos en Estados Unidos Y acá en Colombia Gracias a los amigos De Trendiando Que una vez más Me tuvieron por acá Para contarles un poco de mí Espero que cuando vean Este programa Me sigan en Instagram En arroba el pelo parado Y me saluden Me saluden Yo también les respondo A todos Los quiero Y vayan a ver Todo tiene una explicación ¡Gracias!